Después del extenso y duro verano se empezaron los días de lluvia en nuestro municipio, pero en varios puntos de la Unión el razonamiento de agua sigue. El gerente de Empresas Públicas explica esta determinación para hacer claridad a la comunidad. Sí, aquí hay una preocupación muy grande porque hemos tenido un verano muy extenso, con lluvias ocasionales, pero eso no quiere decir que tengamos cuando llueve suficiente agua para abastecer a toda la comunidad. Por esa razón nosotros hemos venido haciendo racionamientos, primero de un día, dos días, y en algunos barrios hemos tenido hasta tres días que no les hemos dado agua. La situación sigue igual, nos ha llovido muy poco, pero quiero decirle a toda la comunidad venteña de que eso no es suficiente para que se normalice el abastecimiento de agua. Seguimos con el racionamiento, necesitamos prácticamente, según las personas expertas que saben de esto, necesitamos siquiera unos 20 días de agua corrida para que nuestras bocatomas comiencen a absorber agua y se normalice la situación del abastecimiento acá en el municipio. Reiteradas han sido las críticas de algunos en redes sociales sobre esta falta de agua, pero el gerente dice que hasta ahora no hay una normalización de los caudales de agua en las fuentes de la Unión. Pues la verdad es que sí hemos tenido algunas críticas por parte de algunas personas que dicen que si ya está lloviendo en las bocatomas, ¿por qué razón no tenemos agua? Pero eso es una agua de correntía, que eso es en el momento que cae, pues la tenemos en la quebrada y la consumimos inmediatamente acá en la Unión. Pero eso no quiere decir, si no llovió, pues seguimos con el mismo inconveniente de meses anteriores. Así es que, pues, roguémosle a Dios de que nos ayude, que el agua que vaya a caer sea constante por un tiempito largo para que nosotros normalicemos el abastecimiento. Tenemos que nosotros hemos hecho algunos informes sobre algunos proyectos de vivienda que la gente pide en el municipio que se deben dar. Se habla de 300, 200 edificaciones, unos en la Betulia, otros en la Fragua. Pero nadie le pregunta a empresas públicas si tiene esa disposición para darle agua a esa gente. O sea, la opinión suya en ese tema, porque es algo preocupante lo del agua. A futuro, teniendo en cuenta que la necesidad de vivienda también es prioritaria. Sí, claro. De todas maneras, dice el gobierno que no se puede limitar el desarrollo de los municipios. Y una de las formas de que uno de los municipios se desarrolle es precisamente con la construcción de viviendas, de vías. Pero en el caso nuestro, en el caso de la Unión, tenemos un problema gravísimo y es de agua. Si ya estamos con esta situación aquí de falta de agua para los que estamos, entonces ya hay comentario acerca de que se vienen 400, 500, 600 viviendas, y no tenemos agua para esa cantidad de gente. Tenemos que buscar la manera de abastecerles agua. Pero si eso se nos viene ya, créame que, pues, la verdad es que el municipio, empresas municipales, va a quedar mal porque no vamos a tener con qué darles agua. Ya hemos pensado de alguna manera buscar nuevas fuentes hídricas. Y es que el problema es que cada vez que nosotros pasamos esta emergencia, este problema de sequía, es que nos acordamos de que el agua es, digamos, un elemento vital que no podemos perderlo, que tenemos que conservarlo y que tenemos que buscarlo más. Pero una vez comienza a llover, parece que nuevamente nos olvidamos porque tenemos agua del cielo nuevamente. Pero la idea no es eso, sino mirar la manera que en el futuro el municipio tenga suficiente agua, no solamente para los que estamos, sino para las viviendas nuevas que se están construyendo. Algo que sí es claro es que a futuro se debe pensar en planes para el sostenimiento de este líquido vital. Y según el gerente de empresas públicas, ya se piensan en mecanismos para estos fines. Nosotros tuvimos una reunión con el gerente en la semana pasada de Empor Pasto y él nos daba algunas ideas como para que nosotros comencemos a trabajar sobre eso. Vamos a comenzar a trabajar sobre eso, ¿sí? Para tratar de que el municipio tenga más agua, ¿sí? Está con los ventidos del alcalde, está con los ventidos de empleados municipales, hay un sector amplio que quiere ayudar para que esto suceda y lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar. Esperemos a ver qué resultados nos da frente a lo que los consejos, las recomendaciones, cuando hay gente experta como el señor de Empor Pasto para que en el municipio tengamos más agua.